Bueno, estábamos hablando de las cosas que perseguimos, esas son algunas cosas que perseguimos. Otra que me parece a mí importantísima es que con este trabajo de precisar la afinación le estamos abriendo espacios a los gaiteros, porque los gaiteros ya no van a ser solamente la gaita y la percusión, sino que van a tener otros escenarios y otro tipo de asociación, si se puede llamar así. Esa parte me parece a mí que es importantísima dentro de esto que nosotros estamos buscando, abrirle más espacios dentro de la música a los gaiteros. Las piezas de esta, como el bombardino ese, como una tuba. Como que se pueda, pero nosotros siempre hemos tratado de mantenerla. Sí, mantenerla raíz, mantenerla raíz. Porque en la raíz, nuestro trabajo no fue con un maestro que vino y nos enseñó esto así, esto así, no. Nuestro trabajo en todos estos 15 años fueron con una pequeña coincidencia. El maestro Cordero que él vio en Planeta Rica, fue mi maestro también. Que un día llegué al festival de bandas de Planeta Rica y un viejito se acercó donde yo estaba. Ah, que usted es gaitero. Bueno, mire yo tengo gaita también. Yo la fabrico de este material. Ojalá vaya por la casa para regalarle una, por lo que me dijo. Con esa sencillez del mundo. Un viejo de ochenta y pico de años. Entonces yo lo que hice fue, cogerle la corriente, seguirle, fui. Bien, chévere. Vamos a seguir con esta gaita. ¿Cuál es la propuesta de esta gaita? ¿Por qué se le tapa ese orificio? Bueno, esto es una gaita larga, hembra, ¿cierto? Que se tocaría así en su... ¿Cuál es la digitación de la gaita normal? Digamos, la posición normal. Bueno, hay estilos diferentes, ¿cierto? Eso dependiendo del largo, que hay otros que colocan en esta parte. Porque esta es corta, es cómoda, ¿cierto? Entonces, así es incómoda. No utilice la palabra corta, utiliza la palabra chiquita o pequeña. Cierto. Para que no se confunda con esta que es gaita. O sea, esta es una gaita larga. Esta sí es, pero chiquita. Ah, o mediana o algo. Esa es una gaita larga. Esta es una gaita hembra. Hembra, hembra, hembra. Esa es mejor. Gaita hembra, en el cinco orificio. Entonces, ¿cuál es la idea de esta? Esta es la segunda parte de aquella. De esto. Primero hicimos esta. ¿Esta sí? Esta. Sí. Me dijeron, Juancho, vamos a hacerle esto así y así. Bueno, yo le hice la gaita y le hice los huecos. Y un muchacho allá que más o menos tiene la idea de que arregla los clarinetes, que hace mantenimiento, nos hizo esta llavecita. Entonces, ¿cuál es la idea de esta? Utilizar el primer hueco. ¿Cuál primer hueco? Este de acá. O sea, en la gaita hembra. Sí. En la gaita hembra, ese hueco no se usa. No se usa porque queda muy abajo, muy largo. Entonces, si no se usa, ¿para qué lo...? No se usa, aparentemente. Ese es el que da la afinación de la segunda nota de la escala. Ya, 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 ya. Ese es el que da la segunda nota de la escala, sí. Cierto. Bueno, por lo menos, esto está en Sol. Entonces, si nosotros arrancamos aquí, en la posición normal, arrancaremos desde La. Cierto. Tendríamos una escala menor, arrancando desde aquí. Bueno, yo tengo entendido que la afinación de la gaita, o sea, que los zones de las gaitas eran modales. ¿Sí explico? No eran tonales. ¿Sabes de qué hablamos? Sí. No de armonía tonal, funcional, occidental, sino música modal griega, los modos griegos, ¿sí? Sí, porque, este, por lo menos, este, esta escala menor, ni es natural, ni es armónica, ni es melódica, porque queda mucha por todos lados. Entonces, pensando en eso, se hizo esto. Entonces, ya, desde aquí podemos, podemos, podemos construir ya, por lo menos, el tono de Sol completo, ¿cierto? Porque acá le agregamos otro hueco acá atrás, que nos da el Fa sostenido, ¿ya? Entonces, arrancaríamos Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido, y Sol cerrado otra vez más fuerte. Pero aquí hay un Sol. Aquí hay, la, la limitación que tiene, es que para, para trabajar la, 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 los menores, este, ya no podemos hacer semitono aquí. El Sol sostenido, exacto. O sea, que en este caso, podría trabajar mayor, Sol mayor, y menor, Mi menor. Mi menor. La menor también se puede. La menor también. Ah, segundo grado, clórico, segundo grado. Bueno, ahí lo tiene. Entonces, para, para, para evitarnos ese problema de estar de pronto, porque lo vamos a hacer, de buscarle el semitono ahí, para que quede completa la, la escala. Para evitarnos eso, y este, trabajamos esta, que es la primera que te mostré. Entonces, ¿qué es lo que es? Por aquí para el frente, queda incómodo, este, trabajar estos tres huecos. Entonces, lo que hicimos es... Ya el tamaño de la cajita es muy grande. Lo que hicimos es transportar este hueco hacia atrás, para utilizar este dedo, que queda más cómodo. Entonces, utilizamos esto así. ¿Cierto? Como una flauta dulce. No exactamente, porque aquí se está usando los pulgares. Esto, esto no se utiliza en la flauta dulce, ¿cierto? Este no. El de la derecha. ¿El pulgar no? No, este, pulgar de la derecha no. Yo creo que ni en los trinetes, ni en la... Solamente como soporte. Ah, ya, ya. Creo que es el único instrumento donde se usa el pulgar de la derecha. Eso está bien. Bueno, entonces, siempre ha sido un poquito incómodo el manejo de este bendito dedo. Sí, sí, sí. ¿Ya? Porque son quince años estar trabajando con él ahí su gesto para que no se caiga. Entonces, ponerlo a trabajar. Y el hueco de acá. El sexto también igual que como a la otra. ¿Cierto? Entonces, ¿qué buscamos con esto? Que con el dedo si pongamos... Ya, de buscarlo, el semitono aquí, construir lo menor es armónico. ¿Ya? Otra cosa es esta, ¿no? Otra cosa es esta. ¿Por qué la incomodidad del tamaño? Por la tonalidad donde está construida la gaita. ¿Sí? Este, por ejemplo, es una... digamos... Tranquilo, tranquilo. Bueno, este tamaño, este tamaño es un tamaño más o menos estándar. O sea, encontramos, encontramos que casi las gaitas cortas hechas de forma tradicional están muy cercanas al mi bemol. O sea, es un... El tamaño que se usa con las gaitas cortas es casi, casi, casi siempre cercano, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero muy cercano siempre al mi bemol. Entonces, esta gaita que está afinada al mi bemol, permite, como la distancia es tan cortica, entonces, permite una ejecución cómoda. ¿Verdad? Esta es la machiembra, ¿no? Exacto, sí, hermafrodita. Entonces, permite, por su tamaño, permite una ejecución cómoda. Pero esta otra, que es... Esta es una de las últimas búsquedas que hemos tenido, quedaría muy grande, porque esta está afinada en si bemol. ¿Sí? Porque la quisimos hacer así para tener... Para tenerlas en quintas. Ah, claro. ¿Verdad? Si esta está en mi bemol, está en si bemol para poder jugar con ellas, para poder trabajar diferentes tipos de sonoridades dentro de la misma tonalidad. ¿Verdad? Entonces... Entonces, esta... Esta, por ejemplo... Esta, por ejemplo, es la primerita que se hace. Esta es la primera que se hace de este tipo. Entonces, por eso, Elber quiso ubicarle el huequito aquí adelante. ¿Cierto? ¿Cierto? Para trabajarla como una hembra chiquita, o tapándole aquí, como una corta, pero... O sea, gaita corta, pero de tamaño... Sería, mejor dicho, una larga machimbria. Exactamente. Sí, sí, sí. Otra de las ideas de este tamaño es... El año pasado, en el Festival Nacional de Gaitas, este... Allá hay un espacio que se le brinda a las escuelas de gaitas. Entonces, viene toda esa cantidad de pelajitos que van a tocar. ¿En dónde? En ovejas. A esos pelajitos les están montando unas gaitas de este tamaño, pero con la estructura de los huecos de una gaita normal. Entonces, ahí... Ahí sí la afinación está perdida. Pero no es ni... Yo creo que ni modal ni nada, porque ahí no hay nada. Eso estaba todo regado, eso. Entonces, que... En esta... En esta gaita, un pelajito de 10 años trabaja tranquilito, cómodo. ¿Como gaita de hembra? Ya, como gaita de hembra. Normal. Y si la queremos ya para otras cosas, ya. Eso que cambia el registro, o sea, el grave, el agudo. Sí, claro, porque ya acá te queda la escala completa de si bemol. O sea, ya aquí puedes arrancar desde la tónica. Aquí arranca la tónica si bemol. Si bemol ahí. Do. Re. Re. Mi. Mi bemol. Eh... Tienen que tener mi bemol. Si, mi bemol. Si, mi bemol 7. Ajá. Eh... Tenemos un sonido. ¿Vete? Ajá. Ya. Sol, la y si bemol. Ajá. Digamos, si yo estoy en si bemol. Ajá. Y quiero hacer si bemol 7. La séptima bemol. O sea, la bemol. ¿Como se haría ahí? Medio hueco acá atrás. Ajá. Ajá. ¿Ya? Ya, ya. Sí, 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 sí. ¿Ese es? Sextima menor. Ajá. Mayol. Ajá. 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 Pues, entonces en conclusión, la gaita tradicional larga es que diatónica, no estomática, por ahora, la larga, son. Ah. Son. Las largas ambas. Hembra y macho son diatónicas. Y la corta también es diatónica. ¿Las macho también es diatónica? ¿Una macho hace una escala diatónica? El macho solamente tiene dos noticias que no comparte igual que la hembra, lo demás y las da todo. Todas, o sea, con los dos huecos se puede hacer la escala, la gaita hembra y macho tienen que estar al final. Sí, claro. O sea que nunca vamos a ver un gaitero que llegue con su gaita macho y por aquí el otro gaitero llegue. Generalmente se construyen por parejas, en la forma tradicional. ¿Sabes cómo lo podrían lograr? De que ya estuviéramos haciendo gaitas de producción de sol, sol, sol. Ya, ya, ya. Aquel te va a dar la escala esta. Claro, yo llevo la mía ahí. Allá nos vemos. Este, 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 hagamos de cuenta que es sol, ¿verdad? Para seguir con la estructura que llamamos. Aquí nos daría un sol, la, si, do, lo mismo otra vez. Exacto. Las quintas de cada uno. Es que el macho también cumple una función melódica. Claro. O sea, no es marcante como siempre se ha querido decir. Ah, eso. Yo la, yo la, yo he considerado, bueno, yo al principio cuando, cuando, cuando estaba metiéndome en el viaje, yo decía, no, el mismo concepto que tiene, no, el macho no es el que, que rellena los espacios que deja de menos. El macho es la guitarra acompañante. Ajá. La hembra es la guitarra puntera. Eso. Esa es la función del macho. Gente, o sea, más una melodía aquí para que. Eso, 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 hagamos. Si el registro es menor, el macho arranca abriendo el primer hueco. Y si el registro es mayor, arranca cerrado. Y marca la tónica. ¿Cómo es la cosa? Pero el macho es mayor. O lo menos candelaria que es el tono mayor. Es candelaria. Candelaria es el tono mayor. Esta, esta sería la fa sostenido. Que es la afinación de esta gai. Por eso, estamos en sol mayor. Este es fa sostenido mayor. O sea, esa gai, esta gai que tengo en la mano está afinada. Fa sostenido mayor. Ah. No, no. Sería. Ahí, 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 ahí. ¿Dónde empezaría el macho? Arranca. Ahí. Esa es la... ¿Cierto? Esa es la tónica. Pero está haciendo la... Yo primero te hice las dos primeras noticas, ¿verdad? Sí. Él está haciendo la octava de esa. O sea, fa sostenido. Qué tomura. Eso qué? Do sostenido. Do sostenido. Do sostenido. Cota que le sigue. Claro. LMO se toca. El dominante. Do sostenido, ¿no? Sí. O sea, que la aika más, lo que van marcando es tónica y dominante. usualmente. Y el segundo grado. Ahí le marco el segundo grado. En esa que hizo ahí. Porque arranco... Sol sostenido. Básicamente 1, 2, 5. Ya, segundo, quinto, primero. Bueno, entonces arrancaremos en la tónica, ¿verdad? La siguiente nota es abriendo ahí, que viene siendo la segunda en la escala que viene siendo Sol sostenido. Sol sostenido, sí. Bueno, está bien. O sea que muchos pasajes se van a encontrar en unísono. Y ahí estuvo haciendo el tercer grado también. Sí, sí. Es un instituto de uno. Hace la unísono, a veces la hace con la octava, a veces con la octava, pero inferior. O con la tercera, o con la quinta. Miremos un patrón de la gaita macho. O sea, ¿cuál es el patrón básico? O sea, digamos, ¿cuál es el patrón acompañante? Básico. Todo depende de la estructura que plantea la hembra, ¿verdad? O sea, los cambios siempre van... Ah, la rítmica, me refiero acá a tiempo. Ajá. Siempre van a tiempo. Eso. Solo la macho. Pero que, por ejemplo, dependiendo de por qué, por ejemplo... No, no. Eso. Los cambios siempre se hacen a tiempo. Siempre. Siempre. Siempre van a tiempo. Siempre. Ya, entonces la forma de hacerlo ya eso depende de las diferentes escuelas. Tararearle la melodía y que el toque de la compañía. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Por lo menos, este... Lo que pasa es que estoy un poquito incómodo sentado siempre, como ser cóstico, entonces me incomodo. Imagínate que te la estoy tocando. Eso. Por lo menos la maraca se hace en dos movimientos, ¿verdad? Se hace en dos movimientos. Esto. Esto. Entonces, en cada caída esta, estamos marcando el tiempo que... Y el llamado. Y de acá, en el... ¿Ya? Entonces, los cambios del macho siempre van... Siempre que el machero va a empezar, lo que hace es... ¿Cierto? Dependiendo de la melodía que se te hace. Pero siempre ahí, marcando... No. 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 No.